ya no estamos para pasar el servidor Aquí está, entonces aquí, si le decimos grado de ecuación 2. Y me da las dos raíces, que son menos 1 y menos 2, si aquí le introduzco, por ejemplo, explicación cúbica. 1, 0, 6, 7, 1 raíz real y dos raíces complejas. Imagináis. porque quiere decir que si funcionaría tres raíces excelente